En la línea ya, el batazo, el roll impotente hacia las paradas cortas, viene el señor Carreón, aspira y tira la inicial y por la ruta 63 tenemos el aub número 3, así es que rapidito, al reloj de conga, 1, 2, 3, tenemos 3 aub, tenemos 6 en 3 y media, ganando el equipo de casa, 3 carreras por 2, vámonos a la pausa y después de la pausa continuamos con más Baseball. ¡Suscríbete al canal! Los negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda, Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados, es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio, en Megacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán.